Hola, soy Ana Carolina da Fonseca y quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos de 24-7, 24-7. Estoy en una película que se llama El Celibato, muy contento de estar, tú sabes, participando en ella. Tengo que agradecer también a Steve O'Connor, que me dio la oportunidad, director y productor de la película. Tenemos actores ahí en la película como Ben Hart Schaefer, William Colmenares y muchos más, Roberto Leverman. Y muy contento, muy contento de ser parte de ese elenco maravilloso.